Desde hace algún tiempo, el mundo viene insistiendo muchísimo en una educación un poco más pragmática, es decir, una educación que responda a las necesidades del contexto. Venimos de una tradición academicista, es decir, venimos de una tradición universitaria en la cual lo fundamental son los temas, los contenidos, las disciplinas, ese tipo de cosas. Para decirlo más técnicamente, si quieres, venimos de la tradición de la universidad humboldtiana, de esa universidad que puso su fuerza especialmente en el desarrollo de las disciplinas y de los temas. El mundo desde hace algún tiempo empieza a decir, los temas son importantes, las disciplinas son fundamentales, la investigación es crucial, pero es también muy importante que la educación dé respuestas concretas a las necesidades del mundo, que la educación dé respuestas concretas a las necesidades sociales. Y ese dar respuestas concretas a las necesidades sociales es lo que se viene logrando a partir del enfoque de las competencias, que lo que te dice es, no enseñes tantas cosas impertinentes, enseña lo pertinente, es decir, lo que le sirve a la gente para servirle a la gente. El profesional que viene de los enfoques por competencias no sabe muchos contenidos, sabe pocos contenidos, pero lo sabe aplicar, sabe qué hacer con ellos, y con ellos contribuye a la resolución de problemas sociales. Utilizar un modelo educativo particular. La reforma curricular tiene que ver con cambiar todo lo que tenga que ver con los aspectos de formación de la universidad. Cuando hablamos de currículo, decimos que currículo es todo lo que la universidad pone o dispone para la educación de los estudiantes. Entonces, reforma curricular no es solamente cambiar unos planes de estudios, es cambiar la estructura organizativa de la universidad, es cambiar las maneras de hacer en la universidad. Por eso es el principal atributo, porque la reforma lo que hace es cambiar toda la universidad. Hay una tensión muy fuerte. La educación se caracteriza por ser un nicho de tradición. La educación se caracteriza porque gracias a ella las tradiciones pasan. La educación se caracteriza porque gracias a ella las generaciones mayores pasan sus tradiciones a las generaciones jóvenes. Cuando hacemos una reforma de este tamaño, significa no más tradición, innovación, cosas nuevas, cosas distintas. Y esos cambios son supremamente complejos. No solamente a nivel económico, no solamente a nivel temporal, sino también a nivel de la cultura organizacional. Colombia no podrá cualificar a su gente y los resultados que esto genera si no hace una profunda reforma curricular. Que vaya más allá de cambiar unos contenidos. Una reforma curricular que suponga cambiar las maneras de enseñar. Si no se cambian las maneras de enseñar, de nada sirven las reformas. La universidad enseña cuestiones que le sirven a las personas para su desarrollo personal, para su desarrollo profesional. Y evidentemente le enseña a la gente cuestiones que le van a servir para dar respuesta a las necesidades del país. Creo que esa es la clave de la enseñanza en la Universidad Cooperativa de Colombia. ¡Gracias!